Amigos de Mapa Geopolítico, un placer para nosotros de nuevo llevarles nuestra última actualización de hoy domingo 24 de noviembre. Llegamos al día 1005 y bueno, vamos a revisar los detalles que hemos incluido en el mapa. Hoy comenzaron o se reactivaron los ataques en todo el territorio ucraniano, incluso el ejército ucraniano lanzó varios ataques con drones, algunos 34 drones y dos misiles fueron derribados por la defensa aérea rusa. También vamos a recibir información respecto a las declaraciones en el entorno del ataque con el misil balístico en Dnipro. También tenemos banderas del ejército ruso el día de hoy, tanto en el Donbass como en la región de Kur. Grandes movimientos, la defensa ucraniana parece colapsar en varias zonas del frente y esto lo vamos a ver en el desarrollo del informe. Por lo pronto hubo ataques y conocimos de ataques del ejército ruso con drones kamikazes, eran dos en varias zonas del territorio ucraniano volaron estos drones. El primer grupo de vehículos aéreos no tripulados del tipo eran dos, llegó desde las regiones de Sumi, luego comenzaron a aparecer otros drones sobre las regiones de Ucrania, sonaron las alarmas en Poltava, Chernigov, en la región de Kiev, Sitomil, Chekasi y Kirovograv. En el área de Kremenchuk también se reportaron ataques en esta área alrededor de las 5 de la mañana en la ciudad de Kremenchuk, en la región de Poltava. Los residentes escucharon una poderosa explosión seguida de una pequeña detonación. La llegada se realizó en la dirección de la planta de automóviles de Kremenchuk. Según la resistencia prorrusa, se indicó que en la planta se estaban reparando 11 unidades de vehículos del tipo oruga, así como hasta 17 unidades de vehículos de ruedas. Si abrimos la página o el mapa en el área de la ciudad de Kremenchuk, en la región de Poltava, podemos ver esta empresa de nombre Kras, es un complejo bastante grande, como el que golpeó el misil balístico Oretnik ruso en Dnipro. Miren este complejo bastante grande, donde se estaban reparando vehículos militares ucranianos, según la fuente prorrusa. También nos dijo el mando de la defensa aérea ucraniana que derribaron de todos esos drones. No nos dicen la totalidad, pero fueron al menos unos 85, según alguna fuente prorrusa. Nos dicen que derribaron alrededor de 50 drones de ataque durante la madrugada de hoy, 24 de noviembre. Bueno, vamos a revisar información sobre lo que ha pasado en Dnipro, porque se pronunció uno de los asesores de la oficina presidencial, el señor Mikhailo Podolyak. Veamos qué dijo este señor asesor de la oficina presidencial ucraniana. Dijo lo siguiente, según él, en Rusia no existe ningún misil Oretnik. Dijo Podolyak, Rusia no tiene ningún Oretnikov y es algo inadecuado para inventarse nombre, dice Podolyak. Podolyak cree que el ataque al Diepe rebautizado como Dinopetro fue causado por un ataque balístico intercontinental. Desde el mismo día del ataque, las fuentes ucranianas así lo decían. Podolyak declaró esto. Se sabe cuántas armas de este tipo tiene Rusia y que su uso anula cualquier acuerdo. Ahora, Podolyak no dijo de qué tipo de acuerdo está o a qué tipo de acuerdo se está refiriendo este señor Podolyak. A estas declaraciones le respondió la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores rusa, María Zajarova. Atención, porque María Zajarova dijo lo siguiente sobre esta declaración de Podolyak. La diplomática rusa comentó las palabras de Podolyak, quien la noche anterior había dicho que supuestamente no había ningún arma balística que había atacado a la región de Dnipro y que Rusia no tiene ningún cohete de nombre Oreskik de alcance medio. Zajarova aconsejó al asesor de Ermac que fuera a Dinopetro y examinara la planta de Yuzmav, que prácticamente había dejado de existir. Así lo dijimos nosotros anoche de algunas fuentes que hemos podido ubicar acá en las redes sociales. Según ella, en Kiev han dudado repetidamente de la existencia de lo obvio. Por ejemplo, el puente de Crimea. Dice María Zajarova que el asesor de la chusma terrorista Podolyak dijo que el misil Oresknik no existe. Un día antes, Zelensky dijo que existe. Antes de esto, durante muchos años se informó desde allí que el puente de Crimea tampoco existía. Luego declararon que era necesario destruirlo. Quizás, dice Zajarova, para empezar, Bankova determinará si Yuzmav existe. Este pregunta la señora María Zajarova en referencia al ataque del día 21 y en referencia a las declaraciones de Mikhailo Podolyak en la noche de ayer. Bueno, importante declaración en la contestación que hizo María Zajarova respecto a Mikhailo Podolyak. Bueno, vámonos a la región de Zaporizia. Vamos a revisar la línea de contacto ahora. Hubo ayer por la noche, nos enterábamos de avances del ejército ruso que retomaron las acciones ofensivas hacia Oreskog. Exactamente hacia la dirección de Maratokmacha. Y desde el área de Lugivke, las tropas rusas lograron entrar a la población de Bilogirya. Muchas fuentes están diciendo por allí que posiblemente las tropas rusas hayan capturado la mitad de este territorio de Bilogirya. No es cierto porque, según información de fuentes verdaderamente confiables, dicen que la parte central de Bilogirya está en una zona gris. La defensa ucraniana está en la parte oeste de esta localidad. Y bueno, acá los rusos lograron avanzar desde Lugivke. Lograron avanzar a través de esta calle, la calle Lenina, que es esta que vemos acá, que viene desde Lugiske hacia Bilogirya. Por allí avanzan los rusos. Y pues también ocuparon estas áreas adyacentes que vemos acá en el área oeste de Lugiske. Lugiske está. Vamos a revisar esto. Acá tenemos el área de Bilogirya y acá tenemos el área de Lugiske, que es básicamente la mitad de Lugiske, la parte sur de Lugiske, está bajo control del ejército ruso. Bueno, allí avanzaron las tropas rusas. Mire, 0.8 en poco más de 0.8 en kilómetros cuadrados. Dice el reporte que se conoció la noche de ayer, sábado 23 de noviembre, que el ejército ruso desde Lugiske avanzó por la calle Lenina, esa que le mostramos en color negro, al oeste hasta llegar a las afueras de Bilogirya. También ocuparon algunas áreas al sur de este asentamiento de Lugiske. La zona gris se extiende hasta el centro del asentamiento de Bilogirya. Acá tenemos el área de Bilogirya, a través de la cual discurre esta carretera. A ver, esta carretera que nos lleva desde Novokarlivka, desde la zona de Poloji, acá tenemos el distrito de Poloji, y nos lleva directamente hacia Malatokmacha, que es un suburbio de esta importante ciudad de Orejop. Hacia allí se dirigen las tropas rusas. Bueno, repito, un avance de casi 0.9 en kilómetros cuadrados. Vámonos ahora hasta el sur de la región de Doniette. Tenemos importantes avances del ejército ruso en esta dirección. Las defensas ucranianas de verdad empiezan a flaquear, a desplomarse completamente. Y esto lo dijo fuentes ucranianas, hablan de esto. Miren, acá tenemos un reporte que dice lo siguiente. Fuentes ucranianas, quiero repetir, sobre Bilogirya, Novosilka. Afirman que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bilogirya, Novosilka, están al borde de una situación crítica. Lo que se llama la saliente de Breminsky, que el ejército ucraniano intentó utilizar como trampolín para avanzar hacia Crimea. Recordemos que en la contraofensiva de verano de 2023, las tropas recuperaron una serie de kilómetros. Creo que más de 100 kilómetros recuperaron las fuerzas ucranianas en esta dirección del frente. Y bueno, ocuparon posiciones hasta la zona de Estaromayorsky, hasta la zona de Urosaine. Los rusos han venido recuperando esas posiciones más al sur de esta cornisa de Breminsky. Y bueno, pensamos utilizar esta área como trampolín para llegar a Crimea. Ahora se ha convertido en un saco de fuego para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El observador militar ucraniano, Miros Mikov, escribe que los flancos de las tropas ucranianas alrededor de Belica, Novosilka. Miren, acá tenemos, lo pueden ubicar en cualquiera de sus mapas, el área de Belica, Novosilka. Voy a pintarla en azul. Acá tenemos Belica, Novosilka, acá tenemos Novosilka y acá tenemos el área de Rasdolne. Ok, para que nos ubiquemos con lo que vamos a revisar acá. Bueno, este observador militar ucraniano escribe que los flancos de las tropas ucranianas alrededor de Belica, Novosilka, se están desmoronando. Según sus palabras, el ejército ruso se acerca desde la aldea de Novosilka. Acá tenemos la aldea de Novosilka, ok. Lo que crea una clara amenaza de cerco al grupo de las tropas armadas de Ucrania desde el norte. La vía principal para abastecer a la coalición ucraniana en lo que aún queda de la saliente de Breminsky. Pasa por la mencionada Novicumar. Atención con eso. En consecuencia, dice este señor Mirosnikov, cuando se corte esta carretera, estamos hablando de esta carretera que también pasa cerca de Rasdolne, también están hablando de esta carretera que pasa por Novicumar. Bueno, se perderá los suministros y puede repetirse el escenario, el destino, por ejemplo, de la guarnición de Selidove y Ugledar, que son escenarios que hemos revisado anteriormente. Y bueno, respecto a estas palabras de este experto militar ucraniano, tenemos avances del ejército ruso cerca de Novosilka. Atención, fíjense, desde esta carretera que viene desde el área de Solotan y Vaca, tenemos la carretera principal que nos lleva hasta la ciudad de Vélica Novosilka. Los rusos con grandes contingentes blindados se han acercado a esta localidad. De hecho, ese video que estamos viendo en la parte superior izquierda de su pantalla corresponde al asalto de esta zona. Acá ven una especie de elevador, una empresa industrial en esta área. Lo pueden ver allí en las imágenes y ocuparon varias zonas fortificadas del ejército ucraniano en esta dirección al este de Vélica Novosilka. También ocuparon los rusos desde anoche y en la mañana de hoy estas granjas en el área sureste de Vélica Novosilka. Allí en total y ese video recién está muy caliente, llegado a las redes sociales, pues nosotros esperamos hasta último momento para obtenerlo, puesto que ya se habían anunciado en alguna de nuestras fuentes este asalto a esta parte noreste de Vélica Novosilka, como lo están viendo allí. Los rusos entraron a las trincheras ucranianas y expulsaron, tomaron prisioneros. Fueron muchas las pérdidas del ejército ucraniano en esta área. Pero allí tenemos un avance en total de casi tres kilómetros cuadrados. A última hora del sábado se afianzaron en las adyacencias en el área sureste de la ciudad de Vélica Novosilka, ocupando las áreas de las granjas agrícolas, que es esta zona que les acabo de mencionar. Y ese video que estamos viendo corresponde a esta zona más al norte. Así que un avance importante, casi tres kilómetros cuadrados de avance para las tropas rusas en esta dirección de frente. Tenemos más información en este entorno, porque allí en esta área del frente están defendiendo y opera la brigada 79 del ejército ucraniano. Algunos informes, como lo dice allí la imagen, comienzan a decir que en varias áreas de este frente pudiesen ya estar rodeadas algunas tropas. La situación se desarrolla rápidamente para el ejército ruso en estos poderosos avances hacia esta ciudad fortificada del ejército ucraniano. Bueno, seguimos avanzando al sur de Vélica Novosilka. Tenemos que las tropas rusas avanzaron hace dos días por la parte norte de Vélica Novosilka. Y ahora avanzan por el lado sur. Acá tenemos los avances y también comienza a rodar un video sobre estos asaltos del ejército ruso en el área sur de Rasdol. Allí están viendo las imágenes de un ataque de las Fuerzas Armadas Rusas con una columna blindada formada por vehículos blindados y unidades de fusileros motorizados al sur de Rasdol. Allí los rusos desembarcaron tropas, asaltaron posiciones de las Fuerzas Armadas Ucrania en un punto fuerte exactamente en estos cinturones forestales al sur de Rasdol que está siendo ya rodeada por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Y Rasdol, ¿qué tiene en el área oeste? Mire, en el área oeste tiene puras estepas, puras estepas lo que tiene Rasdol, con lo cual suponemos que las Fuerzas Armadas Ucranianas o partirán hacia Odragne o también partirán hacia esta cornice, hacia el área de Novikomar, hacia el área de Nobucherutovka, hacia el área de Dinonergilla. Bueno, hacia varias zonas podría partir hacia el oeste las tropas ucranianas desde Rasdol. Allí ocuparon las tropas rusas en el área sur 5.5 en kilómetros cuadrados para los que ya empiezan a sumar estos importantes avances de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Bueno, seguimos, dejamos el frente de Velika Novozirka, importante información allí. La tropa rusa comienza, ya están en las afueras de esta importante ciudad al sur de Donetsk, al sur del Donbass. Ya fuentes ucranianas dicen que incluso antes de la partida del invierno, ya para el año que viene, ya toda esta área al sur del Donbass debería o pudiese estar tomada por las Fuerzas Armadas Rusas debido al colapso inminente de las defensas ucranianas en esta área de frente, donde también están colapsando prácticamente en la bolsa al sur de Kurahobo. Acá para los nuevos suscriptores, acá tenemos el área de Kurahobo, estamos en la región rusa de Donetsk, acá tenemos la ciudad de Donetsk, y bueno, pueden abrir sus mapas preferidos. Y acá tenemos el área de Kurahobo. En el sur tenemos esta bolsa que han logrado hacer, han logrado construir los rusos en esta zona. Fíjense el tamaño de esta bolsa. Bueno, los rusos han avanzado, mire, desde el área de esta zona de Dalne, desde el área de Antonovka, y logran expulsar a las formaciones ucranianas de Ilinka. De hecho, hay pánico generalizado en esta área del frente. Los ucranianos partieron hacia Bezelihaj, desde Romanovka también partieron hacia Janivka y también partieron hacia la zona de Uspenovka. Veamos los detalles de esta situación en este poderoso avance. Vamos a revisar este avance. De 9.8 en kilómetros cuadrados, casi 10 kilómetros. La situación para las Fuerzas Armadas de Ucrania ya es crítica en esta dirección, en esta bolsa al sur de Kurahobo. Hay desesperados llamados de retirada de las zonas de Ilinka y Yelixavetovka. Acá tenemos el área de Ilinka, donde tenemos ya la bandera del ejército ruso, y en el área de Yelixavetovka. Ahora hay bombardeos rusos en esta zona oeste de Yelixavetovka. Todavía no tenemos conocimiento de que los rusos la hayan capturado. Bueno, tenemos más información. Veamos de qué se trata en el área de Yelixavetovka. Los rusos capturan esta zona de Ilinka. Las Fuerzas Rusas ocuparon puestos de tiro y están limpiando posiciones de avanzada al oeste. Dice el reporte claramente, los rusos están avanzando hacia el oeste de Ilinka. Hay una retirada parcial de estos asentamientos, como lo dijimos anteriormente. Así que esto es lo que está sucediendo en este entorno de esta cornisa que nos lleva hacia la ciudad de Yelixavetovka, exactamente en el sur de Kurahobo. Acá tenemos Kurahobo. Bueno, desde Dalne, también los rusos comienzan a avanzar peligrosamente hacia el flanco de Yelixavetovka. Recordemos que esta pequeña localidad de Dalne también está al sur de Kurahobo. Y bueno, acá tenemos un pequeño avance tomando algunos cinturones forestales y acercándose a esta carretera que nos lleva hacia Yelixavetovka. Allí avanzaron en kilómetros cuadrados, al menos 0.3 en kilómetros cuadrados en esta dirección de Dalne. Bueno, seguimos. Vamos a revisar qué otra información tenemos más al norte de Kurahobo. Por cierto, en Kurahobo sigue llegando la información de ferozísimas batallas en el área urbana de Kurahobo. Allí siguen atacando la martillería de largo alcance rusa. En el área norte de Kurahobo, en el área de Bosnecemka, comienzan de nuevo a avanzar las tropas rusas que desde el 11, luego de la captura de Bosnecemka, se habían replegado, se estaban reajuntando allí las tropas. Y bueno, comienzan a avanzar de nuevo desde esta localidad, desde las vías del ferrocarril. Bueno, nosotros suponimos que en toda esta zona no hay muchas tropas ucranianas en esta área, entre Berensky, ya capturada por los rusos, entre el área de Somsovka, que parte de esta localidad, acá tenemos Somsovka, está capturada por las tropas rusas que lograron llegar hacia los almacenes del sur de esta localidad. Bueno, allí los rusos lograron avanzar desde Bosnecemka 1.2 en kilómetros cuadrados a través de las vías del ferrocarril. Bueno, seguimos, donde hay otra situación bastante compleja para las Fuerzas Armadas Ucranianas en el área de Selidove. De hecho, desde Novomitrovka al norte de Bosnecemka, los rusos entraron ya prácticamente tienen la mitad de Soria. Acá tenemos Soria, ¿ok? Y para que nos ubiquemos, acá tenemos la ciudad de Selidove. Tenemos un avance prácticamente tomando la mitad de esta localidad, las tropas rusas, de kilómetro y medio. Esto es una información de última hora que traemos para todos nuestros queridos suscriptores. Más al norte, hacia la zona de Pustinka y a la zona de Puskine, los rusos han avanzado. De hecho, mire, de hecho, continuaron de largo desde el sur de Puskine. No entraron de frente los rusos en esta localidad como esperábamos el día de ayer, sino que, bueno, a partir de estos campos, de estos cinturones forestales, llegaron más allá del sur oeste de Pustinka, ¿ok? Lograron avanzar desde Yurivka los rusos a menos casi dos kilómetros. A ver, 1.87 en kilómetros cuadrados. Así que la situación es bastante compleja para el mando ucraniano en esta área. Nos dice este reporte que en el frente sur se derrumba también en el área de Pukros. La defensa de las Fuerzas Armadas Ucranianas, como se indicó hace mucho tiempo, hace meses atrás, la diputada Mariana Vesulaya decía que no existían defensas serias luego de la captura de Selidoví. Acá estamos viendo estos avances bastante rápidos del ejército ruso. Bueno, las áreas de las trincheras llenas de movilizados, una de las razones por la cual decían que no estaban preparados. Y bueno, los rusos avanzan con confianza en esta zona. De hecho, páginas como Deep State hablan de que una, que de que la zona gris discurre, vamos a pintarle en blanco, de que la zona gris discurre desde Sobte, pasa por el centro de Puskino, incluso llega hasta el área de Soria. Así está mapeando el agente de Deep State, que como todos sabemos, es una página que trabaja para la inteligencia ucraniana. Bueno, seguimos hacia el área de Puskino. Veamos, los rusos avanzaron a través de este cinturón forestal desde el sur de Yurivka. Acá avanzaron al menos 1.6 en kilómetros lineales, la longitud de este avance hacia la zona este de Puskino. Bueno, importantes avances en esta área, en el área desde Petrovka hacia Sobte. Los rusos ocuparon la parte sur de este pequeño embalse que vemos acá. Acá ocuparon un área en kilómetros cuadrados de 0.16, ya en las cercanías de esta pequeña localidad de Sobte, en el área sur de Puskino. Acá tenemos, fíjense, dónde está ya la ciudad de Puskino. También los rusos avanzan al norte de Selidove, o lo que es lo mismo, al sur de Yurivka. Acá los rusos avanzaron y allí estamos viendo imágenes de un ataque con drones FPV ucranianos a posiciones del ejército ruso exactamente en este cinturón forestal donde tenemos la notificación. Allí los rusos avanzaron un kilómetro cuadrado exactamente. Avanzaron las tropas rusas al norte de Selidovo o al sur de Lizovka. También podemos decir que al sur de la ciudad de Puskino. Seguimos, vamos a revisar más información en el área de la ciudad de Tórex. No tenemos información para el día de hoy. En las últimas 24 horas siguen los ataques posicionales en esta zona. Sabemos que los rusos están muy cerca de lo que es la zona del estadio. A Van Graaff. Acá tenemos el estadio de fútbol. Y bueno, los rusos están en batallas en todas estas áreas del estadio. Vámonos a Chasov-Yar porque hemos seguido investigando las posiciones del ejército ruso. Hay mucha confusión. Muchas personas que mapean acá en YouTube dicen que las tropas rusas ya están en el área de la planta de agregados. Los que tenemos acá en esta zona, la planta Inúfuga. Ok, bueno, acá tenemos información que dice lo siguiente. De hecho, tenemos una foto de fuentes prorrusas como RB Bwakori. Allí tienen la imagen de esta fuente prorrusa que no indica que está bajo control del ejército ruso. Mucha atención con esto. Esto indica básicamente las líneas donde estamos nosotros en la actualidad. Bueno, el asalto a Chasov-Yar, el ejército ruso, se dirige al centro y ataca la principal fortaleza ucraniana, que es esta empresa industrial que tenemos acá en esta área. Es donde se están dando los combates en la parte sur. El analista y propagandista militar ucraniano Bogdán Mirosnikov, de nuevo lo nombramos, publica otro informe alarmante sobre los nuevos éxitos de las Fuerzas Armadas Rusas en esta dirección. En la planta Inúfuga continúan los principales combates. Los rusos también intentan rodear esta planta desde el sur y los rascacielos atacando hacia el centro de la ciudad. Él habla de los rascacielos, esta zona, mire, donde están los edificios en el área cercana a la planta Inúfuga que tenemos acá. Bueno, sigue diciendo el reporte que el mapa, la parte prorrusa que estamos viendo en la parte superior izquierda de sus pantallas, solo muestra la zona de control estable por parte de las Fuerzas Armadas Rusas y es la misma zona que nosotros tenemos acá desde hace unos días atrás. Los rusos han tenido algunos éxitos en el territorio de la empresa, pero no pueden capturar rápidamente el área clave de la defensa de la parte ucraniana en esta ciudad es bastante fuerte, pero está siendo atacada por la artillería y la aviación rusa. El resto del micro distrito Novi, que es toda esta área que vemos acá, y la enorme vegetación, estamos hablando de esta parte, de esta parte y la parte norte, por donde pasa también la ruta del ferrocarril, también hay grandes contingentes de tropas rusas, por lo cual, pues parece, según esta fuente, el señor Bogdán Mirosnikov, se podría estar gestando un enorme caldero para las tropas ucranianas. Básicamente nos dice que hay muchas tropas rusas en estas zonas forestales que vemos acá, y bueno, se podría estar gestando un caldero bastante grande en esta área de Chasov Yar. Recordemos que Chasov Yar está ubicada en una parte muy alta que le brindaría a los rusos una ventaja adicional hacia la zona de, para ataques con artillería de Kostyantinovka, hacia la zona de Drukowska, hacia estas importantes ciudades y pueblos en el área oeste y sur de Chasov Yar. Bueno, seguimos avanzando, vámonos a revisar un video cerca de Kramators, por cierto, vamos a abrir el mapa en el área de Perchomarovka, acá en esta posición, allí comienza un video sobre el ataque con bombas de racimo, posiblemente un misil Skandal de racimo, no sabemos exactamente qué pasó allí, bueno, pero nos muestran el ataque con munición de racimo contra un punto de despliegue temporal de la Fuerza Armada de Ucrania en Perchomarovka, cerca de Kramators, allí vemos cómo el dron de reconocimiento ruso ve estos vehículos militares ucranianos en esta zona y bueno, posteriormente se pasan las coordenadas y bueno, según la fuente o control objetivo ruso, quedaron destruidos un camión, dos camionetas y hasta 10 personas en esta zona del frente en Perchomarovka, cerca de Kramators. Bueno, seguimos, vamos a revisar estas informaciones que hemos incluido acá en el mapa de fuentes ucranianas, Zelensky decidió continuar lanzando ataques con misiles en territorio ruso, ya vamos a ver esta información, André Yermak acordó la posición con nuestros socios, todas las, hablamos hablando de socios, la OTAN, Estados Unidos, países de la Unión Europea como Francia, como Reino Unido, etcétera, todas las decisiones sobre ataques y objetivos se toman en Kiev, dice este reporte, todos sabemos que los objetivos, las coordenadas de vuelo de los misiles las brinda Estados Unidos. Se decidió saltarse el ultimato del Kremlin sobre la destrucción del sistema energético ucraniano, así que esto pica y se extiende. Tenemos un video, imágenes que según fuentes rusas muestran, allí estamos viendo este tanque Leopard, muestran un tanque totalmente en funcionamiento, un tanque alemán Leopard en manos del ejército ruso, sabemos y hemos presentado evidencia acá en mapa geopolítico, que varios de estos tanques han sido capturados por las fuerzas rusas, y bueno allí vemos uno en total operatividad. Vámonos al área de Krasnilimán en Terni, logramos conseguir algunas coordenadas que nos indican un avance del ejército ruso en esta zona, avanzando las tropas rusas a través de estas laderas que vemos acá, cerca de Terni, estos barrancos que estamos viendo acá, lo llaman en Ucrania una especie de lagarto, como lo vemos acá son varios los barrancos en esta zona. Bueno allí tenemos un avance de 0.4, 0.46 para estar exactos, y bueno los rusos ocupan posiciones más ventajosas por las alturas en el área este de Terni, en el área de estos barrancos. Bueno seguimos, vamos a revisar más información en el área de Pichane, no tenemos información de avance, al igual que en Kupián, allí siguen las batallas posicionales en estos frentes. En el área de Kharkov hubo masivos ataques con bombas planeadoras en la zona de Kharkov, y en sus adyacencias, toda la mañana la Fuerza Aérea Rusa estuvo muy activa en esta zona de Kharkov. Vamos a seguir revisando información, vámonos hasta la región rusa de Kurs, tenemos bandera de captura por parte del ejército ruso en esta zona, ayer lo decíamos Darino, hablábamos de Darino el día de ayer, y bueno hoy se confirma que toda la limpieza de Darino ha culminado incluyendo la zona de los almacenes al sur de Darino, de hecho estamos viendo el video de la colocación de la bandera rusa exactamente en este edificio de granos, que vemos acá, acá vemos la instalación, los depósitos de granos, lo pueden ver allí si están pendientes en el video, y bueno allí el militar ruso instala la bandera de la Federación de Rusia, allí participaron los paracaidistas de la división aerotransportada número 106 de la Fuerza Rusa, colocando el estandarte y la bandera de la Federación de Rusia, y bueno esto confirma ya la captura de Darino, esto lo pueden ver en cualquiera, en muchas fuentes ya publican esta información, ahora si nos vamos un poco en el área de Nisniklin, en el área norte de Darino, tenemos una información que nos llegaba de buenas fuentes en esta zona, mire hemos actualizado, vamos a actualizar las coordenadas, porque según información de fuentes pro rusas, acá no hay nada ucraniano, fuentes pro rusas, que nos dicen que aún el ejército ucraniano, sobre todo la brigada número 17 de operaciones especiales, tiene posiciones en el área sur de Nisniklin, y allí vamos a actualizar nuestro mapa para el día de mañana, no es un avance sino que estamos ajustando las coordenadas en el mapa, bueno seguimos con información, veamos que tenemos en el área de Martinovka, para que nos ubiquemos, acá tenemos el área de Suha, en el área noreste de la ciudad de Suha, tenemos Martinovka, y cerca de Martinovka tenemos una especie de granjas, en el área llamada Kruklik, allí las fuerzas ucranianas avanzaron hacia estas, a ver, hacia estas granjas, y esto lo sabemos por un ataque de las fuerzas armadas rusas, con drones, y acá podemos ver las imágenes, las fuerzas armadas rusas dispararon drones FPV, contra las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania, en el norte de la aldea de Kruklik, y bueno allí estamos aclarando la línea de contacto, tenemos un avance entonces, en consecuencia de ese video, de 2.2 en la zona de Kruklik, ya las tropas ucranianas han entrado a las granjas de Kruklik, bueno es la información que estamos manejando, en la parte sur de este frente, veamos que nos dice esta información, que obteníamos de primera mano esta mañana, un mercenario británico de la legión extranjera, de las fuerzas armadas de Ucrania, fue capturado en el distrito de Susyanki, en Kurs, el ejército ruso en la dirección de Kurs, capturó al mercenario, y allí estamos viendo las imágenes, al mercenario extranjero, un ciudadano británico, de nombre Jane Anderson, los recursos rusos informaron abiertamente, sobre esto, sobre Jane Ardenson, que fue capturado por los combatientes rusos, al sur de Suha, en la zona norte de Plejobo, según algunos informes, podrían haber con este mercenario, a ver este mercenario británico, hasta 11 personas más, bueno al parecer, este británico de la legión extranjera, se encontraba en un bastión, en la parte noroeste de Plejobo, defendiéndose, de las tropas rusas, durante el interrogatorio, dijo que anteriormente, había servido al ejército británico, como señalador, y tras su despido, decidió alistarse, en las fuerzas armadas ucranianas, para ganar algún dinero, ahora se arrepiente, pero ya es demasiado tarde, está bajo control, capturado, por las fuerzas armadas, de la federación de Rusia, bueno, vamos a revisar, más información, respecto a los ataques, del ejército ucraniano, el día de hoy, fueron 34 drones, que fueron derribados, el día de hoy, en las regiones rusas, y dos misiles, en la región de Kurs, durante la noche, los sistemas de defensa aéreo, rusos en servicio, destruyeron, interceptaron, 34 vehículos aéreos, no tripulados, 27 de ellos, fueron destruidos, en el territorio de Kurs, cuatro vehículos aéreos, no tripulados, fueron interceptados, en el territorio, de la región rusa, del IPEPS, dos vehículos aéreos, no tripulados, fueron derribados, en la región de Belgorov, y uno sobre la región, de Oriel, según las autoridades regionales, además de drones, el ataque, en el ataque, participaron, dos proyectiles, dos cohetes, todavía no se sabe, qué tipo fueron estos cohetes, sin embargo, atacaron la región, antes de la medianoche, los militares, no lo mencionaron, o el informe, el ministerio de defensa ruso, no lo mencionó, pero aún no está claro, qué tipo de misiles eran, de hecho tenemos, un vídeo, acá comienza este vídeo, que es una imagen, que según fuentes rusas, corresponde en la interceptación, no sabemos qué fecha, de un misil a tank MS, en el cielo, de la región de Kurs, a una altitud aproximada, de 5500, a 8500 metros, esto fue, en la región de Kurs, pero vamos a revisar, ya por último, lo que nos dijo, el ministerio de defensa ruso, en su informe, de hoy, 24 de noviembre, nos habla, de 1805 militares, ucranianos abatidos, o heridos, 7 vehículos blindados, incluido un tanque, en la región de Kurs, 17 sistemas de artillería, incluido 4 cañones autopropulsados, 45 vehículos, unidades, vehículos especiales, 44 vehículos aéreos, no tripulados, una estación de guerra electrónica, en Klapp N, dos estaciones de guerra electrónica, que no se especifican, además nos dice, que 3 depósitos de municiones, fueron destruidos, en la dirección de Kupián, y Doniet, la infraestructura, de los aeródromos militares, ucranianos, los talleres de producción, y las zonas de almacenamiento, de vehículos aéreos, no tripulados, también fueron atacadas, según, el ministerio de defensa ruso, bueno, la situación, para resumir, en el área, de Belica, Novozica, el frente sigue desmoronándose, sigue colapsando, los avances rusos, son bastante amplios, en este frente, tenemos la captura de Ilinka, en esta bolsa, en el área sur de Doniet, en el área sur de Kurahobo, y también tenemos, la bandera de captura, en el área, de la región rusa de Kurs, en el asentamiento de Darín, así que, importante la información, de hoy domingo, sin alargarnos más, pásenla bien, cuídese mucho, y recuerda, que si quieres, hacer alguna donación, al canal de forma monetaria, en la descripción, de todo nuestro video, está nuestro enlace, directo a Paypal, y te llevará, y tú decidirás, cómo hacerlo, bueno, gracias, nos vemos mañana lunes, donde a través de las notificaciones, en nuestro mapa, estaremos revisando, todo lo que acontezca, en el frente ucraniano, un abrazo a todos.